¡Hey! ¿Qué tal señoras y señores? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy nada más y nada menos que esta joya de aquí, el ZL1 con el motor L4 6.2 litros. Vamos con este video. Bueno, principalmente vamos a notar diferencias muy notables conforme a un Chevy Camaro, normalmente de 6.2 litros. Y es que contamos con estas aberturas aquí, obviamente para enfriar de forma eficiente nuestro potente motor. En este caso es el LT4, tenemos entradas en este lado y entradas hacia este otro costado. Bastante grande, pronunciadas, tenemos sistema de refrigeración hacia la parte de abajo y también hacia la parte frontal. Otra de las diferenciaciones que vamos a encontrar que son muy notables frente al Camaro normal son todos los temas del Skid Play o cuchillas en la parte frontal y las mismas compartidas directamente hacia los laterales de este gran producto. De resto, la nave lámina, las características hacia la parte trasera, los tres cuartos y la saga sigue siendo precisamente la misma de Chevy Camaro. Otra de las diferencias frente a un Chevy Camaro normal es este elemento de acá, diferenciador. Por aquí entra nuestro aire frío, de hecho ha huecado el logo del Corbatin y sale por acá nuestro aire caliente, sobre todo ZL1. Diferencia notable también sobre los rines. En este caso, no sé si son de 20, creo que son de 20 pulgadas, perfil bajo, sistema de rines totalmente en aluminio y estas super mordazas con sistema de discos de gran diámetro, más o menos unas 18 pulgadas aproximadamente. Ok, señores, ahora les voy a mostrar a ustedes aquí la parte trasera. Como pueden notar, las luces son realmente preciosas. Tecnologías LED, resistencia hacia el fondo. Pero son hermosas. Sistemas de protección de cámara para nuestro spoiler, ya que es un poco sobresalido de la media. Sin embargo, contamos además con sensores activos y nuestra cámara de retroceso. Bueno, aquí en el espacio del maletero me sorprende muchísimo todo este espacio que tenemos aquí en la parte de atrás. Aproximadamente unos 310, 320 litros. Hacia la parte de abajo de la bandeja tenemos nuestra planta de audio, herramienta necesaria para ser remolcado y además nuestras regletas para ponerlas en la vía cuando nos hemos varado. Esto debe ser un kit de pinchazos Runflat, especialmente diseñado para nuestras llantas. Ahora el skid. Está pintado del mismo color de la estructura de la carrocería y doble salida de escapes directamente en acero inoxidable. Dos y dos hacia este lado. Y obviamente estamos hablando que vienen directamente desde la parte del motor. Este de aquí es el bloque LT4, 6.2 litros, motor V8, compartido naturalmente con el Chevrolet Camaro y algunos Chevrolet Silverados. Y como pueden notar, sí señores, se trata del LT4 supercargado. Doble sistema de tornillo. Tenemos grandes espacios para refrigerar o tomar aire, una bocanada de aire, hacia nuestro supercargador y luego hacia el sistema de combustión. Ahora bien señores, este es el motor LT4, famosamente conocido por el 650-650, 650 caballos, 650 libras-pie de torque acoplado con la transmisión automática de 10 velocidades. La cual podemos conducir de forma secuencial desde la palanca de cambios o también desde las levas tras el timón. Bien, aquí está, aquí es la llave de nuestro Chevy Camaro. Como pueden notar, tiene encendido remoto, bloqueo, desbloqueo, apertura de la compuerta trasera y bocinas de pánico. Luego de Chevy. Y la llave realmente me parece sencilla. Ok señores, bueno, aquí la parte de adentro. Estamos hablando precisamente de Chevy Camaro. De siempre. Tenemos este Sandrof. Sandrof. Pantalla multimedia. De Chevy. De 8 pulgadas. Android Auto, Apple CarPlay, mapas, demás características. Navegación, sistema de aire acondicionado, controlar el mismo. Los conductos. De Blazer RS. Ventilación. Calefacción en los asientos. Parque en reversa neutro drive. Y podemos conducir de forma secuencial desde aquí. O también desde las levas tras el timón. Cluster de instrumentos. Totalmente virtual, completo. Y de forma analógica, nuestros cuentas revoluciones. Velocímetro. Botón de parqueo. Modo de conducción. Desconectar el control de tracción. No recomendado. Toma de 12 voltios. Espacio de dos portavividas. Todo esto retroiluminado. Como pueden ver también aquí. Retroiluminado. Un poco de alcántara. O microfibra. Marcado de los sistemas de audio por Bose. Y aquí algo de fibra de carbono. O por lo menos la simulación. Bloqueo, desbloqueo. Demás características. Tenemos también hacia este costado este reborde en este color tan particular. El timón está recubierto en cuero tipo alcántara. Bastante ergonómico. Echatado hacia la parte de abajo. Costuras color rojo. ZL1. Cruz control. Navegación. Multimedia. Y demás características. Volumen más. Volumen menos. Luces. Y bueno. Como tal. Esta es la configuración interior de este producto. Hacia este lado. Una pequeña guantera. Apoya brazos. Dos puertos USB. Y un auxiliar. Guantera con control de descenso. Y en la parte trasera podemos notar dos pequeños asientos. Se hace más que todo por tema de reglamentación. Esto es para bajar impuestos. De esta manera. Este producto es importado a los diferentes mercados. Como si fuese un cupé y no un deportivo. Si fuese un deportivo. Neto, neto deportivo. Sería un poco más costoso este producto dentro de nuestros mercados. Ya que precisamente al contar con estos asientos ahí. Aunque realmente no sirven. Sino para niños. El impuesto y el costo del mismo es más económico. Como les cuento. Los asientos están firmados por Recaro. ZL1. Alcántara. Microfibra. Tenemos cueros a los costados. Y paletas para permanecer siempre en una buena posición de conducción. Apertura de la compuerta trasera. Botones. Para las aperturas. Bueno. Definitivamente es un carro precioso en todo el sentido de la palabra. Pero lo más interesante del mismo es su increíble motor. Creo que la configuración perfecta es este motor. El LT4 6.2 litros V8. Es un motor sumamente increíble. Dentro de su segmento y categoría. Y como les digo directamente la marca Genesey en Estados Unidos es capaz de repotenciar este producto a más de mil caballos de potencia con la variante de sorcista. Así que ese motor se deja toquetear bastante. Bastante. Eso sí. Yo creo que las modificaciones superan los 50 mil dólares en el mercado estadounidense. Bueno, ahora muchos de ustedes se preguntarán acerca de por qué Camaro tiene la bandera francesa aquí. Camaro. Resulta que Chevrolet, el fundador de la marca Chevrolet, era francés. Y por eso tenemos aquí este guiño a este personaje tan particular. Es un producto nicho definitivamente. En Colombia hay muy pocas unidades de este producto. Y a mí me llama muchísimo, pero muchísimo la atención. Ahora, los que se pregunten por el precio de este producto actualmente. Esta unidad con 6 mil kilómetros. Está realmente nuevo. 6 mil kilómetros. En este concesionario, aquí en esa importadora, en Pobla Autos, está en 250 millones de pesos. Las unidades 2021, si mal no estoy, llegan aproximadamente en unos 280, 285 millones de pesos moneda colombiana. Y realmente los cambios no son nada del otro mundo. Así que sencillamente creo que este producto de aquí está a muy buen precio. Y realmente nuevo, 6 mil kilómetros. Está a muy, pero muy buen precio. Sé que muchos de ustedes son curiosos. Así que les voy a mostrar el espacio aquí en la parte trasera. Como pueden ver, apenas caben las piernas de una persona de un metro cincuenta aquí. Así que hacia la parte trasera, no hay muy buen espacio para las personas. Así que no voy a hacer ni siquiera el intento de entrar allí atrás. Porque como les digo, este espacio está fielmente diseñado por normativas. Normativas de impuestos. Aquí tenemos nuestro cargador para celulares inteligentes mediante inducción carga rápida. Pero sí, ese espacio de allá atrás es muy pequeño. Por lo menos cuenta con anclajes especiales para asientos de niños con denominación Isofix. Los asientos bastante altos, con mucho espacio. Precisamente porque hacia la parte trasera, aquí, tenemos nuestro tanque de combustible. Bueno amigos de YouTube fanáticos de los autos, esto fue todo por hoy. Chevrolet Camaro ZL1 modelo 2020, 6.000 kilómetros, 250 millones de pesos. ¿Los vale? Claro que sí, totalmente. Esto de aquí es una joya de la ingeniería. Definitivamente estoy enamorado de este Chevrolet Camaro. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, me dejan los comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren ver otro vehículo, otro carro. Por ejemplo, esta joya de aquí. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión.